En nombre de la Red Interuniversitaria de Apropiación Social del Conocimiento, les damos la bienvenida al seminario ¿Cómo contar la ciencia? Este espacio es posible gracias a la articulación de ocho instituciones de educación superior de la ciudad, Instituto Tecnológico Metropolitano, Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad Eafit, Universidad EIA, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pontificia Bolivariana. Para darnos la bienvenida, cedemos la palabra al rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía Arango. En primer lugar, quiero decirle que estas palabras son colectivas, estas palabras son en nombre de todas estas universidades que nos juntamos. Yo creo que algo que está ocurriendo importante en esta ciudad es esa transición que los administradores llaman la transición de competidores a competentes, es decir, trabajar en competencias comunes varias entidades. La semana pasada tuvimos pues la fortuna, prácticamente todos los rectores de estas universidades estuvimos juntos en una visita colectiva a Alemania durante 15 días y están ocurriendo cosas de manera colectiva que yo creo que es el primer paso. Solos hacemos cositas, unidos podemos hacer proyectos de gran envergadura. Y uno de esos es esto, esta red para mí tiene un profundo significado y una profunda y una gran posibilidad de trabajar juntos en este tema que nos atrae y nos convoca a todos colectivamente. Entonces este es como el primer paso de este seminario, que el tema me parece que es fundamental porque trae en el fondo una pregunta profunda, que es el divorcio que ha existido entre sociedad y ciencia. ¿Por qué la ciencia en esta sociedad no ha logrado permear de una manera rotunda la vida cotidiana y junto a la vida cotidiana la educación? ¿Por qué seguimos viendo y considerando la ciencia como algo ajeno a la vida cotidiana y en especial a la educación? Yo creo que parte de nuestras dificultades, parte de las dificultades de desarrollo de la sociedad no solamente colombiana sino latinoamericana está en eso. Hay muchas razones, hay muchas raíces, hay mucha explicación desde nuestro pasado colonial pero también nuestro pasado republicano, esa gran dificultad que hemos tenido en incorporar de manera decidida la ciencia a la vida y a la vida cotidiana. De manera que me parece fundamental que reflexionemos sobre esto, de que tomemos medidas sobre esto pero sobre todo que hagamos una gran reflexión desde la universidad. Lo sentimos cotidianamente, la ciencia como algo que es de unos pocos, propiedad de unos pocos, de una élite privilegiada pero que no baja y permea al resto de la sociedad. Me alegro mucho tener en el auditorio personas que admiro tanto como a Ángela como a esas personas que nos han permitido acercarnos de una manera, con un vocabulario, con un lenguaje cotidiano pero que nos ha permitido acercarnos a las grandes preguntas de la humanidad, a las grandes preguntas del ser humano que gracias a los científicos podemos acercarnos a ellos pero que nos quedan lejos de la sociedad. Nosotros a través de un programa que queremos tanto que es la Universidad de los Niños a veces nos critican que cómo así que una universidad para los niños y sí, una universidad para los niños. Y ustedes no se imaginan lo que ha impactado ese proyecto en esta universidad. Cómo nos ha permitido tener otra mirada sobre la ciencia, sobre un público que antes no teníamos, acercarnos a los niños, acercarnos a los científicos de esta universidad a otros públicos, a otros lenguajes. Ha enriquecido. Esta semana nos toca Universidad de los Niños, el viernes, no sé si van a tener oportunidad de acercarse, cómo ha enriquecido a la universidad este tema. De modo que bienvenidos, en nombre de todos mis colegas, les damos una muy cordial bienvenida, espero que este seminario sea el primero de muchos que hagamos y sobre todo que tengan un impacto profundo en la sociedad y ante todo en la educación. De modo que mucha suerte, bienvenidos y muchos éxitos y como siempre, bienvenidos a la FIS. No se sientan como en casa, sino mejor que en casa, que eso es lo más importante. Bienvenidos. La pregunta que convoca este seminario, ¿Cómo contar la ciencia? tiene múltiples respuestas. Trataremos de aproximarnos a ellas desde la experticia y las experiencias de nuestros conferencistas, panelistas y talleristas que estarán con nosotros durante estos tres días. Los invitamos a compartir sus opiniones e ideas sobre este tema en nuestras redes sociales con el numeral Contar la Ciencia y el numeral RER A.S.C. Para iniciar, nos acompaña esta mañana Ángela Posada Swaffer. Ella es escritoria y periodista científica licenciada en lenguas modernas por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia y mágister en periodismo de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Durante los últimos 35 años, Ángela ha escrito sobre el espacio, la astronomía, la astrofísica, la Antártida, el Ártico, los océanos, las ciencias de la Tierra, el medio ambiente, la genética, la salud, la paleontología, la botánica, la biodiversidad, el cambio climático, la bioseguridad, entre otras ciencias. Ángela, Sí, soy periodista, vivo por allá en Miami, yo quería ser bióloga marina, por eso terminé siendo periodista. Era difícil, me hubiera encantado, pero las circunstancias se interpusieron, se veía como una luz al final del túnel, y luego una hermana que tengo me dijo, usted sí que es boba, ¿no? Escriba sobre lo que le gusta. Y yo, ah, ok, wow, me quedaron el velo. Y entonces, empecé yo por mi cuenta a escribir, yo solita. Yo, es decir, terminé en Estados Unidos, por lo que, fui a hacer un máster, me terminé casando, me dice, mi papá, te mandé por un máster, y volviste como un míster. Yes, dad. Y, también, pues, terminé trabajando allá en el periódico, el nuevo Herald de Miami Herald. Y resulta que me dijeron, mire, Ángel, aquí, ciencia, esa cosa que es, chico, allá, aquí solo boba, caballero. Me dijeron, pero, puede ser la editora de cocina. Yo, ok, a mí se me quema el agua, pero dije, esta es la mía. Y empecé a aprender yo por mi cuenta, toda la ciencia detrás de la comida, los alimentos, el sistema, las papilas gustativas, los alimentos genéticamente modificados, y empecé a meterle ciencia a la cocina. Y eso gustó mucho, y luego le empecé a meter arte y poesía mezclada a la ciencia. Y entonces entendí que, ok, por aquí puedo entrar porque me encanta la ciencia, pero yo no sabía mucho de ciencia, porque yo, pues, soy periodista, pinche periodista. Entonces, descubrí que, descubrí que en MIT tienen una cosa que me cambió la vida, que es la beca para periodistas que están haciendo la transición del periodismo normal a la ciencia. Se llama la beca NIGHT, el NIGHT Fellowship. Y yo dije, vamos a ensayar esta cosa, a ver qué pasa. y eso me partió la vida en dos porque me llevaron a Boston por un año para aprender, imagínate, la ciencia básica que yo quisiera de la mano de la mitad de estas personas eran premios Nobel. Entonces, uno va y es, esta beca sigue abierta a todos los periodistas latinoamericanos. Yo fui la primera hispana que la descubrió en el sentido de que, que me dijeron usted, ¿cómo supo esto? Y me dieron la beca y me dijeron, ahora a usted le toca ser embajador. Esto fue en el año 2001. Incidentalmente, cuando regresaba a Miami con mi carrito, pasé por Nueva York como quien dice que 20 horas antes de las Torres Gemelas. Cosa más impresionante. Entonces, esto está abierto para periodistas que quieran, realmente de todas las del mundo, que quieran realmente publicar ciencia. Ya tenemos varios que han seguido ese camino y les ha ido muy bien. El punto es que, ¿cómo contar la ciencia? Pues, yo toda la vida quise llegar a esas publicaciones. Yo me sentaba los domingos en la casa pensando cómo hago para esto, cuál es la idea, cómo yo logro los buenos temas. Y luego empecé a entender que los editores en todos los periódicos del mundo y revistas, y estaciones de radio y de televisión lo que necesitan son buenos temas. Ese es el secreto número uno. Uno tiene que tener el sabueso, el olfato del sabueso. Quería ver. Entonces, yo dije, bueno, como antes de llegar aquí, a estos días ya elegantísimos, entonces yo dije, pero yo, me parece muy importante, casi que más importante, poder publicar la ciencia en medios donde normalmente uno no espera hallar ciencia, como la revista Squire. Entonces, para la revista Squire de América Latina, que está en México, pues escribí varias cosas de ciencia, incluyendo perfiles de un famoso astrofísico mexicano, Miguel Alcubierre, con quien nos hemos hecho muy amigos. Fue como uno de los primeros perfiles de ciencia. Me decía el editor de Squire, pero es que necesitamos más de este, y luego el editor ya no está, y ahora quedé huérfano. Pero bueno, el caso es que hay que publicar, los artículos que uno hace, tiene uno que pensar en su audiencia, porque es que ese es el problema que cometen muchos de los freelancers, que ofrecen artículos, ¿no? Entonces, lo primero es un artículo para el tiempo, o para semana, o para Wired, de National Geographic, todos tienen totalmente un punto, un estilo distinto. Entonces, claro, Squire, una revista maravillosa para hombres, le interesó mucho este artículo sobre las últimas investigaciones del sexo entre humanos, y es una cosa pues muy seria, pero que uno lo puede tratar de forma muy juguetona, sin quitarle el rigor científico, y ahí el meollo. Entonces, la ciencia la tenemos que contar, yo digo que la ciencia hay que contarla como quien ataca el cambio climático, con todo, con todas las herramientas que tenemos es un libro de la ciencia. yo trato de contar la ciencia por escrito, hablando, en programas de radio, en cine, en documentales, en canciones, Y mi sueño dorado sería que alguien escriba una ópera de ciencia, de algún tema de ciencia latinoamericano, de algún gran personaje de la historia. Por ejemplo, una ópera o una obra de teatro sobre el sabio Caldas aquí en Colombia, pero con toda la parte humanística, la parte personal, la parte emotiva. Entonces, la ciencia, lo que pasa es que por lo general se cuenta de una forma muy directa, lo que mucha gente llama ladrilluda, pero que para el investigador es simplemente su forma, que tiene que ser así. La revista indexada es la revista indexada y no hay manera de cambiar eso, pero es que además de la revista indexada tenemos todos esos medios que completan esa gran torta de audiencias a los que, como decía el rector, no les estamos llegando. Pero yo pienso que cada vez les estamos llegando un poquito más. Entonces, para mí el secreto es un matrimonio perfecto, sería el del investigador con el periodista, o con el comunicador, o con el director de cine, o el de la ópera. Entonces, una de las cosas que no estamos haciendo, que es chévere hacer más, es poner a la audiencia, al lector, dentro del escenario de lo que está pasando. Llévalo con la descripción, ahorita les muestro unos tips, al laboratorio de investigaciones. ¿A qué olía? ¿A qué se sentía? ¿Cómo era la luz del laboratorio? Porque esa vaina es, es cierto, pero aún es una luz muy brillante a veces cuando, o este investigador que está buscando la rana venenosa allá en la mitad de la selva chocohana. ¿Cómo que, cierto? ¿Qué pensaba ese investigador? Así, la semana pasada terminamos un curso en la Universidad de los Andes, la primera vez que lo hicimos, de dos semanas, a estudiantes de doctorado. Y entonces, la idea es que esos estudiantes de doctorado de los Andes aprendieran a contar sus investigaciones en un artículo de 1.500 palabras, con la posibilidad, si era suficientemente elaborado, de publicarlo en El Espectador, con Pablo Correa, a quien vamos a oír esta tarde, que es una machera. Pablo también hizo el mismo curso mío en MIT, es un gran periodista. Y entonces, Pablo, después de acudir y de oír lo que hicieron esos alumnos míos, me dijo, mire, que hay dos artículos que no necesitan casi edición. Están tan bien hechos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esa niña que escribió el artículo sobre las ramas venenosas? Ella comenzó este artículo en primera persona, describiendo cómo ella iba caminando por entre el follaje de la serranía allá de Farallones, en el Valle del Cauca. Y cómo empezó a oír este huy, 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 de las ranas, y cómo agarró una rana, y resulta que esas ranas son venenosas, y entonces ella tenía guantes, pero después se restregó los ojos, y ¡auch! Llegó al laboratorio, no le dijo nada al jefe, porque dice, donde le diga hasta mi profesor, me mata. Entonces, se quitó los guantes, todo esto ella lo describe, y luego empieza a explicar por qué es importante para ella, y cómo terminó ella metida en el estudio de la rana venenosa y la evolución del veneno. Eso es lo que tiene que hacer un investigador. Claro, es un artículo largo, de domingo, no todo el mundo lee estos artículos, pero ¿qué pasa? Uno puede hacer esto en seis minutos en radio. ¡Divino! Entonces ya, de hecho, se va a hacer esto con un grupo de los Andes, que tiene un programa muy simpático, que se llama Shots de Ciencia. ¡Geniales! Y son un par de muchachitos de la universidad, de hecho, son geniales, nada, son estudiantes, uno es químico, lo que sea, y tienen una química literalmente maravillosa, y están haciendo algo lindo. También se puede hacer en video. Bueno, nada, entonces el punto es que la ciencia hay que contarla de varias maneras, y para mí fue genial poner la ciencia en lugares, por ejemplo, la revista Blanca. Ellos viven enloquecidos por temas de ciencia y me tienen seca. Ángela, mándenos temas de ciencia, por favor, no sea mala. Entonces, ahí ustedes tienen, ustedes como investigadores o profesores o periodistas, todos ustedes tienen abierta una paleta de revistas allá afuera, dispuestas a tomar sus artículos. Claro, es más fácil coser que cantar, decir qué hacer, ¿cierto? No es tan fácil si uno nunca ha hecho un artículo. Espero que con este taller vayan a ustedes a tener unas nociones chéveres con qué jugar al final. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, obviamente la televisión, los discobres, ¿cierto? Ellos nunca se fijaban mucho en América Latina. Ahora sí, ahora México y Argentina siempre han sido los países favoritos de discobres. Y poco a poco uno les manda cositas de Colombia. Este es un investigador que estudia el corazón de la avellana desde un submarino. Entonces, pues fuimos a hacer el programa y tal. Hay que pensar en grande, pensar en radio. Entonces, eso fue un documental que sacamos en National Public Radio sobre el efecto en el medio ambiente de la cuestión de los laboratorios de cocaína. Eso fue ya hace como 10 años. Y ahí uno tiene que empezar a pensar cómo contar el cuento con sonidos. Entonces, ¿qué me pasó a mí ahí? Ese es el general Pizarro, que ya está más que retirado. Pizarro, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, me dijo, yo la llevo con un periodista del New York Times lleno de Time, muy bien general. Lléguense a Bogotá y nos vamos a Florencia, muy bien general. Llegué yo allá, el periodista de Time y el periodista del New York Times les dio un susto. No fueron, estaba yo sola. Me dijeron, bueno, le vamos a hacer a usted toda la demostración sola. Y yo grabando esto, primera vez que yo grababa un programa de radio para esta emisora en Boston. Bueno, realmente es nacional. Y se me olvidó, lo primero que hicimos fue montar a hacer un helicóptero, ¿cierto? Salíamos de Florencia. Y se me olvidó grabar el momento en que se prenden las aspas del helicóptero. Error garrafal. Cuando tú cuentas una historia en radio, tienes que contar todo el proceso. Entonces, yo me di cuenta de eso cuando el helicóptero ya estaba temblando en tierra. Y dije, hijo de madre, ¿yo qué hago? Y le dije al general, general, qué pena, pero usted tiene que apagar las aspas. Ay, Dios mío. Y las apagó. Ay, qué paciencia la asombró. Bueno, Angelita, ¿qué quiere? Que se baje todo el mundo del helicóptero. Me tocó, esta vez sí empezar, cosas como grabar los pasos. General, ¿a dónde vamos? Tú, 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 ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer con radio. En lugar de sentarse uno en un estudio, solo hablar. Es mucho más viviente la cosa. Entonces, es mucho, muy emotivo que este señor me decía, vea, allá abajo, ese es un laboratorio de coca, lo vamos a destruir. Y ahí mismo el helicóptero fue, ¿cierto? Y todo eso queda grabado. Entonces, eso fue muy poderoso. Y después lo convertimos en una serie. Me fui para Ecopetrol. Hicimos toda la cuestión de la voladura de los oleoductos. Entonces, eso en radio es muy poderoso. Piensen en esa cosa. Ustedes tienen aquí, aquí hay una emisora, ¿no? De radio. Maravillosa. ¿Qué otra cosa es muy poderosa? Contar la ciencia, estando en un sitio muy lejano como fue la península Antártica. Esto fue para mí de lo que más me ha costado trabajo. Por la organización. Pero logramos hacer una primera videoconferencia que se había hecho, no se hizo nunca, en wireless. Con todos estos museos. Maloca, Explora, Universum de México, Museo Mirador en Chile y uno de Venezuela que se cayó. Y había un museo, una universidad en el Chocó. Entonces, lo que hicimos fue que yo estaba ya invitada por la National Science Foundation para reportar sobre el cambio climático y cómo en la Antártica lo trabajan. Y le ofrecí esto a la National Science Foundation. Duré seis meses convenciéndolos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que coger la antena de comunicaciones de microondas de toda la estación y voltearla para allá y dejar a todo el mundo sin internet por tres horas. Porque yo estaba en una isla a cuatro millas de la estación. Y entonces empezó a nevar. Y entonces, claro, yo estaba hablando con, esta es una bióloga, y estábamos hablando de cómo se trabaja en una estación de investigaciones y cómo los pingüinos son los canarios en la mina. El cambio climático y de golpe entonces un pingüino empieza, uno de estos, empiezan, son muy curiosos, empiezan a caminar hacia nosotros y nosotros bajamos la computadora hasta el piso. Porque, claro, el día estaba bien y con esta nevada dijimos, tenemos que meterla en esta caja. Y el pingüino empezó a teclear, a picarlas, a picar ahí, ¿cierto? Entonces, los niños del Choco, en la selva chocoana, selva húmeda tropical colombiana, empezaron a hacer unas conexiones tan impresionantes sobre el cambio climático. Y empezaron a conectar las guacamayas de sus árboles con los pingüinos. Y me preguntaban por qué, ¿qué pasa con los huevos de los pingüinos con toda esta nieve? Bingo. Es decir, la nieve cae, la temperatura sube dos grados, la nieve se derrite y los huevos se ahogan. Y eso está pasando muchísimo en las colorías de pingüinos de la Antártida. Y estos niñitos preguntaban esas cosas, entonces la MSF quedó encantada. Entonces, eso es algo que podríamos pensar aquí en Latinoamérica, porque la National Science Foundation daría recursos de logística para eso. Entonces, eso es algo que podemos perfectamente contar nosotros con nuestra ciencia, ¿qué más hemos hecho? Finalmente, pues, esta es mi mayor aventura. Quiero que piensen en la ciencia para niños, para jóvenes, niños, pueden ser niños chiquiticos que empiezan a leer o niños de los que leen Harry Potter, que serán chinos de nueve años. Entonces, esta serie, Juntos en la aventura, la comencé en 2013. En 2003, perdón. Y la idea es escribir 15, van 8 y sobrevivo. Cada libro está basado en una serie de reportajes que yo ya he hecho, pero lo que hace cada libro es que cuenta una aventura desde el punto de vista de la multidisciplinaridad de la ciencia. Entonces, por ejemplo, por decirte en el libro, el corazón de las ballenas narra ese viaje que hicimos en el submarino a estudiar el corazón de la ballena. Pero allí hay física, hay oceanografía, hay teoría del buceo, hay biología de la ballena, hay cambio climático. Hay todas esas ciencias en una aventura para niños en la cual ellos entienden cómo trabaja un científico, cómo es el proceso. Entonces, son libros, novelas de 240 páginas, por si son. Entonces, es un caso porque esto empezó en el 2003. Con Planeta, mis editores, hemos ido a varios colegios que los están leyendo. Aquí en Medellín los comienzan a leer. Y han pasado, ¿cuánto? Como 14 años, desde el 2003. Y he empezado a recibir una serie de correos así salteados en Facebook o de niños que me dicen, oye, yo te oí hablar o me leí el libro y ahora estoy estudiando, estoy haciendo un posgrado sobre manatíes en Australia o estoy estudiando física en no sé dónde. Entonces, es lindo porque hay unas cabecitas que tú como que alcanzas como a tocar. Entonces, pues esa aventura genial, el próximo en el que estoy trabajando es sobre cambio climático. Y es otra forma de contar la ciencia. Las acaban de poner en chino, entonces estoy absolutamente como que no quepo entre los pantalones de la dicha de la costura. Esto me llegó a antiguar, estos libros. Y es interesante porque, si yo decía, ¿y dónde está mi nombre? No lo veo. Pero el caso es que fue muy chistoso porque hay uno de esos, este libro, que fue mi segundo libro, es una novela donde los malos son los chinos. Y yo, ¡ay! Y yo, pues cuando el editor me dijo, oye, la editora por allá en, porque es una ciudad, en la China es tan grande que las ciudades chiquitas son enormes, en una ciudad que es lejísimos de todo, igual para contra Mongolia, imagínate. Te pide, muy humildemente, que se importaría que cambiaras un par de noveles y le dije, mire, haga lo que quiera. Más bien, invítenme a la China para yo aprender y desaznarme de su lindo país. Pero entonces, la China tiene una sed así, abrazadora, por historias de ciencia del occidente y América Latina, para el planeta entero es un signo de interrogación. Entonces, si podemos meterle goles a toda esa gente con lo que se hace en toda América Latina, en términos de ciencia, que eso es algo importante, saquemos nuestra ciencia para afuera. Claro, tenemos que empezar por sacarla para, pues aunque sea, sacarla de la universidad. Ese es nuestro primer reto. Entonces, mira, tener 600 muchachitos quietos oyendo, a los niños les gustan los cuentos, igual que a la gente. Estos chinos estaban oyendo un cuento sobre una de las novelas del espacio. Y yo digo, Dios mío, esos niñitos todos de esa edad, yo dije, no, no, amor, fíjate que a los niños les interesa. Están con muchas, muchas ganas de aprender. Entonces, me acaban de comisionar en Planeta y me dijeron, vea, pero escriba para niños más chiquitos. Escriba para niños de cinco años. Entonces, eso es un reto y hay que asumirlo. Bueno, esto, ¿qué pasó? Allá, bueno, entonces, mira, hacen concursos. Tú llegas a los colegios y han hecho toda clase de cosas, se los estudian, lo aprenden. Son muy curiosos los niños. Bueno, nada. Total que entonces ya es un poquito como me meto como en darles algunos como brochazos de lo que yo sé que ustedes van a ver seguramente, me imagino, en este taller. Y si no, pues para contribuir con lo que, como a mí me ha funcionado la cosa. Entonces, es esa cosa de que todos los periodistas, y yo diría que los escritores en general de temas de ciencia, tenemos que poder hablar de forma, un poquito de todo, sobre eso, la biología de un virus, la química de una toxina, cómo funciona una bomba, uno que es medio omívoro, claro, yo sé que los investigadores son muy, con toda la razón, enfocados en lo suyo, pero pues uno de periodistas le exigen eso, ¿no? Entonces, esta es una cita que me encanta de Feynman, Feynman, como ustedes saben, el gran físico estadounidense. Entonces, él escribió esta cita, dice, leer que la cantidad de fósforo radioactivo del cerebro de una rata se reduce a la mitad en 15 días, puede dejarnos indiferentes, por lo menos a la mayoría de la gente, pero entendemos lo que significa, y esto es lo que él dice, que los átomos con conciencia de nuestra mente son las papas que comimos la semana pasada, porque las papas están llenas de fósforo. Es una forma de acercarse a la cotidianidad de la gente, ¿cierto? Es una manera muy interesante de poner la ciencia en todos los días. Pero yo creo que para ustedes, investigadores, yo no sé, viene esta audiencia, creo que hay un poquito de todo, ¿cierto? ¿Cuántos investigadores o profesores hay acá, más o menos? Y digamos, periodistas o comunicadores, estamos como un poquitico más, bueno. Ustedes deberían trabajar en conjunto. El punto es que para el investigador es importante porque en Estados Unidos los científicos saben que los papers de ellos no los leen los congresistas a la hora, ni la gente de la área, claro que sí leen, obviamente hay, es decir, antes de darte un grant, naturalmente quiere una revisión por pares, pero la parte emotiva final de ese congresista que dice, tenga, yo le doy un poco más o tenga, viene cuando ellos leen el CNN, en el Washington Post, etcétera, Time, ¿no es cierto? Entonces, por eso los científicos allá se han dado cuenta que les toca, más les vale, como quien dice, aprender a comunicar su vaina. Entonces, muchos hacen blog, muchos hacen, ¿cierto? Entonces, pues, es algo importante. Es importante para ustedes dos audiencias la diferencia entre esos dos mundos, porque es que son dos planetas distintos y eso es lo que tenemos que cazar, eso es lo que está armando la disyuntiva. Para los científicos, las ideas cambian, uno un día dice que encontró un gen que regula esto y mañana uno dice, tal vez ese gen regula esto, pero sí, esto pasa. Ellos dicen, miren, nosotros nunca vamos a entenderlo todo, nosotros buscamos las preguntas lo mismo que la gente de las religiones busca esa respuesta, es un poco la misma búsqueda cada uno por su lado, pero ellos nunca van a decirte que ellos son los que lo saben todo, ni nunca te va a decir eso un científico. Para un científico, buena ciencia es cuando hay un jurgo de preguntas, cuando hay un jurgo de incertidumbres, cuando yo no tengo ni idea si la aspirina quita el dolor de cabeza o solo el dolor en la muñeca que me partí, no sé, estoy averiguando, quizás algún día lo sepa. La ciencia siempre está en funcionamiento. Entonces, uno llega feliz con esta vaina y llega al periódico y le dice, ya, mire que están trabajando en cómo funciona la aspirina. Y entonces el editor me dice, muy bien, Ángela, ¿pero qué? Pues esta gente sí que es un malo, o sea, o saben o no saben, ¿cómo así? Digan, blanco y negro para poner el título. La aspirina cura el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces ahí empieza uno, no, pero mira, Pablo, correa, es divino que yo, con él molestamos mucho con esto. Es que, a ver, a ver, un momentico, es que no saben. No, no, eso no sirve, eso todavía no está cocinado. Entonces la ciencia está hecha en tonos de grises y el periodismo en tonos de blanco y negro. Y lo que pasa ahí, entonces, es lo que pasa con los medios, que la gente escribe, por ejemplo, sí, ¿cierto? No sé, lo del cambio climático. Entonces el periodista no sabe lo que está diciendo y entonces tiende a minimizar las inservidumbres y maximiza la importancia cuando no se sabe. Entonces lo que pasa es que terminan, el típico, ¿no?, citando ambos lados del espectro. Entonces cuando uno ve un periódico, se le da el mismo número de pulgadas o de tiempo en la televisión a la cuestión de si el cambio climático es antropogénico o no. Dicen, no, este periodista no tiene MPI de lo que está diciendo porque... Entonces, ¿y el editor? Bueno, entonces yo diría que este curso, el próximo que hagamos, tomemos nota, hay que dárselo a los editores de los periódicos y a los assignment editors, los que asignan la noticia para la televisión, porque la ciencia en la televisión colombiana es absolutamente ridícula y no existente, los periódicos hacen una mejor forma, ¿no? Después está la tercera pata de todo este relajo y es el comunicador de la universidad e institución que en muchos sitios existe y en muchísimos no. Entonces esta es la persona que es el mediador entre el científico y el periodista, el que hace un boletín de prensa maravilloso, el que habla con el profesor a decirle, mire, profe, gánese mi confianza, venga, hable, dígame qué hay de nuevo en su laboratorio, nosotros vamos, hablamos con usted y si usted cree que va a tener una nueva publicación importante, díganoslo con tiempo, es la persona que organiza, le ayuda al científico a trabajar en videos, a pensar en imágenes, porque el periodista allá afuera, entre más le den, más rápido y mejor va a ser la cosa. Entonces pues eso, eso es importante. Y después están los investigadores que tienen que poner de los de su parte, tienen que aprender a bajarse del escaparate y hablar fácil con la gente y decirle, mira, el río Magdalena, cuando yo lo estudié hace dos semanas, no tenía un pH de 25.0, sino que era como la Coca-Cola diluida. Y naturalmente también le dan la cifra para que el periodista, según su medio, si yo voy a escribir para Scientific American, más me vale poner que el pH era de tal. Si voy a escribir para el tiempo de semana, más me vale poner que era como Coca-Cola diluida. Porque si no, la idea es poner los dos. Entonces ese tipo de cosas, los investigadores tienen eso sobre sus hombros. Tienen que poder aprender a explicar, que yo sé que es difícil porque uno lleva cinco años estudiando este tema con estos términos y es difícil uno pensar cómo decirlos de forma fácil, pero we have to, hay que hacerlo. Entonces, ese es el reto, seducir a la audiencia sin arriesgar la rigurosidad de la ciencia. Así me siento yo cada vez que le doy mis libros a mi editor. Y entonces hay que empezar por los editores. Vean, ahorita que esté Pablo aquí, vayan pensando. Los reto. Hay que le echen a Pablo Correa un par de buenos pictures, de buenas ideas, de buenos temas. Oiga Pablo, estoy estudiando o estoy hablando con un científico que estudia los perros con ojos morados aquí en Eafit. ¿Te le interesaría? Hay que aprender a hacer esa oferta. Tienes que darle una cosa concreta. ¿A quién voy a entrevistar? ¿A quién más voy a entrevistar que nos redondee el artículo? Que nos digan, no, esto es como loco o esto está interesante. Tiene uno que saber antes de emarrarla. Es decir, es que todos la hemos emarrado, todos los periodistas. Yo me acuerdo mi primera nota en Wired. Nada que ver. Es decir, ya Wired había escrito como siete artículos de la Antártica. El editor es amigo mío, se graduó de mi beca siquiera, porque si no, otro me cierra la puerta en las narices. Me dice, a ver Ángela, usted me ha ofrecido tres temas de Antártica. ¿Usted no leyó Wired de hace tres años? Y yo, ay no, Adam, o sea, Adam, soy. Me dijo, mire, ¿sabe qué? Haga su tarea, como quien dice, y mejor dicho, regaño total. Entonces, después que le llegué con notas frescas, me dijo, ah, ahora sí, nada, vamos a sacar eso. Pero entonces, eso es una mezcla importante. Y esta pues es la forma en que pienso yo, como piensa un periodista científico. A ver. Eso, yo busco temas muy originales, con potencial de ser contados bajo ángulos distintos. Entonces, este tipo, ¿de dónde yo me levanto las ideas? Pues una cosa trae la otra. Yo cubro mucho la NASA y estaba oyendo, estaba Jean Cabo Kennedy, no sé. Simplemente oí alguien comentando detrás mío, es que este tipo huele todo lo que va a ir al espacio. Y el tipo eso, lo huele. Y yo me quedé con, ¿huele dónde? ¿Cómo? Y viví con él. Entonces, este hombre huele, huele. Todos los objetos que van a subir al espacio, con su nariz normal, ¿cierto? No, él es un químico toxicólogo y él está encargado de decir, este objeto se va a degasificar. O sea, cuando esté allá arriba, él me explicó con una analogía perfecta. Él lo sabía hacer muy bien. Me dijo, mira, haga de cuenta que usted tiene un carro en el parqueadero. Y está haciendo mucho calor y usted se va para el mall, entra al cine y sale. Y usted ha dejado en el carro un cuaderno ahí de plástico y cuando usted abre la puerta, el cuaderno huele como a feo. Porque es cierto con el calor. O la cojinería del carro. El calor hace que las cosas se degasifiquen y algunas huelen, algunas no. Y las que huelen, y si eso llega a pasar en el espacio donde tú no puedes abrir una ventana, te puedes volver loco. Una misión rusa, tuvieron que dejar a un tipo knockout porque estaba a punto de la desesperación de abrir la puerta por un olor que habían causado las cosas estas de Ziploc. No, perdón, el velcro. Entonces, este hombre lleva oliendo las misiones desde la misión Apolo. Entonces, ahí hay varios ángulos, ¿cierto? Uno puede contarlo como un perfil. ¿Cómo una persona llegó a eso? O la parte totalmente técnica de cómo un objeto se degasifica. Tiene uno que pensar en... Entonces, este artículo, por ejemplo, gustó mucho en Wired. Porque la idea de este artículo era una cosa que ellos nunca habían oído. El editor me dijo, ¿usted está segura? Es que lo que usted me está diciendo es surrealista. Y dije, pero papito, vaya con Wired, a ver. O sea, entonces me dijeron, bueno, te mandamos. Entonces, ellos pagaron el viaje a Nuevo México, la cosa, no sé qué. Pero allí descubrí que este señor tiene una personalidad maravillosa. Y de ahí hice un artículo para New Scientist. Pero fue un Q&A, pregunta-respuesta. Entonces, uno tiene que pensar en cómo vender la cosa. ¿Cómo vender la cosa? Otra cosa. ¿Cómo busca uno temas en lugares que a mí me llaman mucho para preguntar cómo buscas esos temas oscuros? Que para uno no son oscuros, pero para el resto del mundo sí. Esto también les fascinó en Wired. Este es un sastre colombiano. ¿Qué hace? Chalecos y ropa antibalas, pero elegantísimos. Lo bautizaron Larmani de la ropa blindada. Entonces, yo llamé a mi amigo en Wired y le dije a Colombia, país más violento en ese momento de Sudamérica, latinoamericanos. Este tipo que hace esos sastres. Le ha vendido todas estas cosas a un montón de personas a la Embajada de Estados Unidos. Le ha regalado esto a los dictadores en Corea. Genial. Entonces, me dijo, sí, hágale, hágale, hacemos un feature. Y yo llegué a donde este hombre que se llama Miguel, se me olvidó, caballero, a Bogotá. Y le expliqué, y él era muy honrada, sí, pero usted tiene que hacerse la prueba de la bala. ¿Qué? ¿Qué? Y entonces me puso un abrigo precioso de gamusa, sin darme tiempo ni siquiera a resongar. Sacó una pistola y me deserrajo un tiro. Aquí, pero a quemar ropa. Es decir, metro y medio, una cosa así menos. Y entonces, después de la risa y toda esa cosa, entonces, me dijo, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Entonces, le dije, como si hubieran hecho así con el borrador de un lápiz. Me dijo, aquí está su borrador. Me dio la bala y la tengo en el escritorio. Entonces, yo le conté eso a Wired, me dijo, usted puede contarla de mil maneras. Primera persona, que después la conté en primera persona, porque ese es el valor, ¿cierto? Has estado allí. ¿Qué se siente cuando te deserrajan un tiro sin preguntarte? Y finalmente Wired se fue por la parte como más factual. Pero muchas otras revistas después me aproximaron. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en nuestras, pero es pura ciencia, ¿cierto? Que otra cosa, he estado yo en un curso en Harvard y conocí al director del proyecto genográfico. Es un proyecto que busca, ¿qué será? Busca saber de dónde vienen todas las poblaciones humanas. Y me dijo, yo te regalo el kit, pero escribí algo a cambio. Entonces, pues ahí me saqué el ADN. Y fue lindo porque pude escribir toda la fascinante traducción genética de la humanidad desde mi punto de vista de mi mamá. Entonces, pero la ciencia está ahí enterita, complicada. Pero no comencé con la ciencia, comencé con mi experiencia personal. Cuando yo estuve con este web, me dio esto. Una de mil maneras de empezar una nota larga. Busco ir a lugares increíbles. En Colombia estamos llenos de lugares increíbles. Es decir, mejor dicho, se nos salen por las orejas los lugares. Empezando por el Chiribiquete. Si nadie pudiera el Chiribiquete, pero por lo menos ahí cerquita. Esto es en el Smithsonian. Claro, esta foto es una foto de ellos del catálogo, ¿cierto? Pero me llevaron a ese sitio y abrieron algunas de las gaveticas. Y el ángulo ahí es lo interesante de ver esto. Pero cuando yo estaba allí, descubrí algo mucho mejor. Que fue que este lugar se usa para el trabajo de lo que se llaman las detectives de las plumas. Así lo bauticé yo, muy interesante, México. Las detectives de las plumas son unas mujeres que se dedican a estudiar las plumas de los pájaros. Para ver qué pájaros se chocó contra qué avión, qué clase de pájaro, por qué, dónde estaba el pájaro, cuál es la biología del pájaro con respecto a los aeropuertos. Y fue muy interesante lo que sacamos de ahí, además de que estos animalitos, cada uno proviene de un árbol contigo al otro árbol en el Valle del Cauca colombiano. Entonces, en esta gavetica, cada uno de estos pajaritos está en un arbolito y son especies totalmente distintas. Eso fue muy bonito. ¿Qué más yo busco? Siempre buscar ese trato de hacer cosas en mi patio trasero. Nunca nadie había escrito nada sobre dinosaurios en este país. Ahora todo el mundo escribe. Me parece genial. Este es el primer... Todo el mundo habla en Colombia de muchos reptiles, ¿cierto? De marinos en el agua. Pero no se ha visto nunca un dinosaurio terrestre. Este fue el primero. Estos huesos estuvieron trancando la puerta de un instituto en Villa de Leiva, donde nadie tenía ni idea de esta vaina que era. Y entonces, un paleontólogo, un... Sí, no me acuerdo qué universidad de acá, se contactó con un argentino, que ellos saben mucho de eso, y le dijo, pero che, este es una nueva tasa de dinosaurios. El único dinosaurio que se hallaba en todo el norte de Sudamérica. Entonces, pues claro, cuando se identifica América en español, existía, era una maravilla, porque ya la cerraron. Porque, qué rabia. Porque, pues, ese es el tipo de historias que uno tiene que buscar. Finalmente, entonces dije, bueno, ya que ni en español no se puede, vamos por inglés. Ya esta es una revista de mucho más, de más alto turno que en ciencia, ¿cierto? Esta revista ya uno no habla del pH como Coca-Cola diluida. Aunque sí puede hacerlo, pero ya ellos ya dan por sentados que mucha gente entiende. Esto fue un artículo también, un tema nuevo de un colombiano, que estudió con otro, en el Smithsonian, también colombiano, una de las posibles causas de la gran biodiversidad del río Amaz, de la cuenca amazónica. Y eso hay un montón de peleas sobre eso. Entonces, este fue el año pasado, y era una teoría relativamente novedosa. Entonces, eso, lo que ustedes tienen que pensar en sus investigaciones o en las investigaciones de los periodistas que uno quiere cubrir, es que tan novedoso y fuerte es el tema también para una revista como esa. Y finalmente, pues, uno se pone conejillo de indias para cosas. Ahí me insertaron un microchip hace como 15 años, cuando ahora todo el mundo lo tiene puesto, mucha gente, y fue muy interesante desde el punto de vista de la ciencia, cómo se usa un chip para mil cosas, desde seguridad hasta seguir a los soldados en Israel por satélite. Yo, la mía no es de satélite, todavía la tengo aquí, no sé, algún día se me irá a cerebro, espero que no. Pero fue interesante. Entonces, también, pues, últimamente he tratado de entrar mucho más en Colombia, y con Uliah Yumaí, la que la van a ver más tarde hoy en día, es una maravilla persona, con su red, todo es ciencia, pues, trato de poner ciencia tanto de todo el mundo como de Colombia en esas páginas de conciencias que necesitan input. Piensen ustedes en conciencias, es el organismo del gobierno nacional, y necesitamos apoyarla con buenos temas. ¿Quién es mejor que nosotros? Ellos están abiertísimos a recibir, por ejemplo, aquí estos, los peces más pequeños del mundo, están aquí en el Bichada, unos de ellos, son unas cositas así, unos magrecitos que dice uno, ¿cómo puede la naturaleza crear y evolucionar 31 vertebritas de una cosita así? Esta es una de las preguntas que uno se hace, y esa es la forma de maravillar a la gente. Hacerlos imaginar, ahora vemos algunos ejemplos, ustedes me van diciendo cómo vamos de tiempo, y cuándo hay que cortar. Esta es otra cosa que fue difícil. ¿Cómo le explica uno a la gente de un país que es importante cierto tema de la ciencia? Esto fue lo que me cayó encima cuando me contrató la Armada Nacional para hacer los blogs de la Expedición Antártica Colombiana, la primera y la tercera. Pues, ¿qué pasa? Que yo escribí estas cosas y todos los comentarios en el periódico, pero ustedes están gastando la plata en lo que no es, cómo no hacen escuelas y cómo no hacen hospitales, cómo es y que la Antártida, qué se le perdió allá. Entonces, yo tuve que explicar de mil maneras, en video, en audio, en libros para niños, en 45 artículos en el tiempo, hablando con la Universidad de Antioquia, justamente que tuvo varios expertos allá, maravillosos, por qué la Antártida influencia el trópico, que esa es la última estudio más candente, es la influencia que tienen los pueblos en los trópicos. Tienen más influencia en los trópicos que en Chile y Argentina. Lo que pasa es que nadie ha estudiado eso. Entonces, las cosechas de papa, Cundinamarca, lo que pasa con las pesquerías en el Pacífico, está directamente relacionado con la calidad del agua y el deshielo o no deshielo de la Antártida. Entonces, pues ahí hicimos un montón de notas. Pero el punto es que, bueno, para que ustedes ya vayan pensando, hay muchos ángulos de contar una historia. Muchos ángulos. Destacar una nueva tendencia, por ejemplo, la tendencia de edición genética CRISPR-Cas9. Es una cosa relativamente novedosa, pero sigue siendo una tendencia. Poner un hallazgo en contexto, cómo se está buscando y se encontró y no se ayudó y se va a sacar, o no se va a sacar el Galeón San José, por ejemplo. Eso tiene toda la oceanografía marina, todas las corrientes, toda la física del mundo, además de la arqueología. Seguir una investigación de la A a la Z. Entonces, ahí uno se mete en el laboratorio con el científico, se demora días. Puedes retratar a alguien con un perfil o hacer una entrevista. Si esa persona te habla muy agradablemente, esa entrevista en pregunta-respuesta se puede devolver casi que el perfil. Aunque siempre hace falta la narrativa, porque a uno le gusta, ¿cierto?, explicarle a la gente, ella comenzó, ella hablaba en voz muy alta y luego terminó en un susurro. ¿Cierto? Tienes que ahorita vemos un par de ejemplos de eso, si nos da el tiempo. Tenemos que aprender a seducir a la gente en ese primer párrafo que escribamos. Realmente, es lo que llamamos la ciencia, la literatura descriptiva, y también hay literatura explicativa. Podemos comenzar describiendo un proceso, por decirte, como funciona un rector nuclear en un párrafo. Podemos describir simplemente cómo un científico estaba caminando por el bosque y vio algo y paró en seco. Eso es una escena, como eres como un director de cine. Esto es un artículo que no es la noticia seca que sale mañana, que es importantísima, pero este es el artículo que te penetra en la noticia y te hace como que agarrarla con un poquito más de cariño, y eso es lo que nos hace falta. Este es el artículo de la revista, ojalá el malpensante. De hecho, el malpensante me pide muchas revistas de ciencia. Cualquiera de ustedes, si necesitan los contactos, con mucho gusto me escriben, yo los contacto con el editor del malpensante, el del tiempo, el del espectador, el de semana, pero hay que saber bien lo que uno está ofreciendo para no quemarse. Eso es lo que pasa. Ese primer párrafo, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando en el Mississippi hubo ese derrama de petróleo tan horrible, en el Golfo de México. Por ahí entonces alguna cosa escribió en el tiempo. Cuando miras el abismo por un largo rato, el abismo te devuelve la mirada, escribió el filósofo Friedrich Nietzsche. Por estos días el abismo nos mira en tiempo real, a través de las cámaras de televisión instaladas a 1.500 metros de profundidad en el cañón del Mississippi, en el Golfo de México. Ahí estás como diciendo el lector, quédate que te voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces fue un juego con el filósofo Nietzsche. Hay muchos que lo entenderán, muchos que no, pero estás como pintando una imagen. Mientras que Nietzsche hablaba de mirarse uno y entender uno su propia vacío de desesperación y abismo personal, realmente ese abismo está sucediendo allá abajo. Aquí hay otro. Esto ya es más poético. No les den miedo la poesía, pero bien usada porque se vuelve lobo. Poquito, poquito. Poquito, una vez que la vislumbre de la Antártida se queda alojada en el ojo de tu mente para siempre. Es que te produjo a ti por primera vez cuando viste ese lugar o esa persona. Bueno, qué otra cosa. Al subir un avión confiamos en el buen funcionamiento de la tecnología aeronáutica y al mismo tiempo nos persignamos por si acaso. En el hospital nos acogemos a Dios y al escáner de resonancia magnética. Deambulamos entre la tabla periódica y las sagradas escrituras porque somos una civilización que le rinde culto a la fe y al mismo tiempo honra el progreso de la ciencia. Y al final queremos tenerlo todo. Hacíamos milagros, pero también medicinas. Este fue un artículo que hice para, muy interesante también en España, sobre una entrevista que le hice a Richard Dawkins, él estuvo aquí en Colombia, lo conocen, ¿no? Y a Francis Collins, que es uno de los decodificadores del genoma humano, del gobierno, ¿no? No la, el esfuerzo privado, sino el gobierno. Él es un profundo creyente en la Virgen. Y es uno de los genetistas más, ¿cierto? Respetados. Entonces, es interesante poner a esos dos científicos a contrapuntearse. Entonces, esa fue una forma, pues, de empezar. ¿Qué más aquí? Esto también fue para otra revista. Buscar a losa de los Andes en el municipio de Huasca, a escasos 60 kilómetros al noroeste de Bogotá. Es como buscar a algún dios muisca. No se le llega a ver, pero su presencia se siente por todas partes. Son, ¿cierto? Es como un preámbulo. Es lo que llaman el libro retardado. Es un preámbulo que le dice a la gente, no te vayas, que, ¿cierto? Como que se enfresca algo bonito si te quedas. Eso, para que no cambien de ganar. Bueno, esto lo escribió un gran periodista que es, él también es Carl Zimmer, un periodista que también es un experto en virus y en microbiología. Esto es parte de un paper como fue escrito, ¿cierto? Tal cual. Un paper científico. Que no escribió él. Él tiene este blog en, creo que es en Margeo, se me olvidó ya. Eso, el artículo hablaba de cómo se había establecido que los virus, en algún momento hubo un virus que intervino en la evolución y creó la placenta en los mamíferos. Un virus creó la placenta en los mamíferos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Carl? Si no fuera por los virus, ninguno de nosotros habríamos nacido. Esto es lo que hace un periodista de ciencia cuando quiere tratar como de capturar la imaginación. ¿Cierto? Esto también lo puede perfectamente suceder en un artículo noticioso, aunque pues no es tan aconsejable, pero bueno. Entonces, la cosa para ustedes o para todos nosotros es que todos tenemos un estilo, una voz, una forma de hablar, de escribir. Es decir, encontremos nuestra voz, cada uno escribe distinto. A unos les parecerá loísima el pedacito de poesía, a otros les parecerá genial, pura la tecnología, como quieran. Pero que sea interesante y que explique la ciencia. Eso es lo único que uno pide. Yo siempre leo la cosa en voz alta y como que a veces me suena y a veces se oye inmunda. Entonces, aquí hay otras primeras frases. Pedro sabía que si daba un paso más iba a morir. Esta es una persona que era ciega y estaban hablando de un tratamiento para ciegos y el señor casi se va para él. Pero logró entender que iba para el abismo. Bueno, es una cosa larga, pero él se iba a morir si seguía caminando. Mari era una belleza morena con gran personalidad y una agujera en el corazón. Es de una niña que realmente tenía un síntrume que consistía en un hueco en la mitad del corazón. También podemos comenzar con una cita textual, pero tiene que ser muy poderosa. Fue aquí, aquí donde logramos las temperaturas más bajas jamás medidas. Recuerda el físico Wolfgang Ketterle, extendiendo sus brazos hacia el dispositivo con un gesto mesiánico. Esto me lo dijo mi profesor de astronomía en Harvard y fue muy emotivo. Me dijo, probablemente nunca haré nada tan bueno otra vez en mi carrera. La voz del astrónomo Robert Kirchner está a punto de romperse. Así comencé el artículo. ¿Por qué? Porque su estudiante estrella se ganó el premio Nobel hace como cuatro años. Y Robert fue el que hizo todo el impulso, todo el babysitting, toda esa cosa de amor. Y al mí me lo menciona, porque fue el estudiante. Entonces, eso le sale a la flota cuando me contó toda esta historia y luego uno comienza... Tenemos que aprender después a organizar la información. Uno comienza bonito y luego es como coger una trenza con varios hilos de colores y saber, que es la parte más difícil, cómo empiezo yo a poner descripción del lugar, dónde le meto la ciencia y cómo hago avanzar la ciencia en el periodismo escrito. Esto es lo que les decía también. Un texto explicativo para expresar algo difícil. No hay problema en empezar en primera persona si realmente lo vale. A muchas personas se nos va la mano. Yo peco de eso. Pero a los investigadores sí. Está bien, porque ustedes son los de la investigación. Entonces, sostengo en mi mano la semilla de una estrella. Al principio no parece gran cosa. Es una esfera del tamaño de un grano de pimienta cubierta con un plástico plateado. Luego aprendo que está llena de deuterio y tritio, congelados, dos formas del hidrógeno favoritas de los físicos que adelantan experimentos de fusión nuclear. La esfera y los científicos que trabajan en el colosal experimento National Ignition Facility a las afueras de San Francisco están parados en el umbral de lo desconocido. Encaran un reto de ingeniería casi inimaginable. Construir una máquina capaz de crear un pequeño sol en la Tierra y al hacerlo aprenderán a enjaezar su poder de forma controlada para que finalmente podamos acabar con nuestra urgente crisis de energía. Y luego, pues, cierto, ya ese disimburgo de cosas ya. Ya eso es casi como el artículo completo. ¿Qué más tenemos por acá? Luego, pues, está ya lo que ya es materia de quizás una cosa más adelantada. Para mí, mi forma favorita es la escritura narrativa literaria de la ciencia. Contar el cuento, pero contarlo con todos los hierros. Entonces, lo que yo, lo que, lo que, es decir, las palabras son los, como los átomos, que es lo que dice un gran escritor que se ganó un premio Pulitzer. Pero la complejidad de la biología la dan las moléculas. Y en literatura esa molécula es la imagen. Entonces, lo que tenemos que aprender es entretejer imágenes. Imágenes que muestran un estado, una acción. Mucho hay que poner acción. Yo digo que es un poco como el cine europeo, que es maravilloso, pero a veces tiende a ser un poco lento. Entonces, esto tiene que ser una mezcla, más que todo como el cine gringo, porque se me se va de la mano. Acción, alguien haciendo algo. Ya sea un neutrino, un científico, un tiburón, una hormiga. El cambio climático, la nube, no sé. Lo que está pasando debajo del microscopio. Bueno, quería ver. Y esto para mí es crucial. Tener en cuenta las emociones. Es completamente lo opuesto de lo que un pobre investigador le dice en el primer día que empieza. Entonces, tienen que quitarse ese chico, pero es el juego. Esto es una noticia. El rey murió y después la reina murió. ¿Vean? Esto es una trama. El rey murió y la reina murió después de tristeza. Ahí está toda la diferencia entre un cuento y una noticia. Esta es la cosa. Bueno, entonces eso. Podemos contar la historia. Yo he contado historias desde el punto de vista del neutrino, en fin. Un poquito de poesía, evitar la verborrea. Eso es complicado. A uno le da por repetir y uno se emociona y uno repite. Después, por eso yo escribo. Me voy al baño, me voy a dormir. El otro día me da. Y entonces al otro día lo leo. Si tengo ese lujo. Y entonces me parece horroroso. Y entonces distanciase un poquito del artículo y vuelvan. Y las transiciones son sobadísimas y son importantísimas porque es como el ganchito entre un párrafo y otro. Que eso es lo que hace que la gente o quiera seguir leyendo o no. Ahorita eso es para hacer metodología. Eso es como una fórmula. No he olvidado de los niños. Otra cosa para mí importantísima son los títulos. Obviamente, uno desde periodista, uno no pone el título. Y entonces los investigadores no saben que uno, por lo general, no pone el título. El título lo ponen los editores o, a desgracia, a veces los maquetadores. Y me provoca ahorcarlos. Entonces yo, claro, porque yo ya llevo 30 años en esto y me doy el lujo de dar fuete y decir donde ustedes me cambien el título. Mejor dicho, por lo menos hablemos. Entonces, en el tiempo. Y miren la cantidad de errores que yo agarro. Y siempre termina siendo un diálogo muy bonito porque uno tiene que ser muy respetuoso. Pero este título fue maravilloso. Lo pusieron los editores. Es muy interesante México. Y divino. Es un artículo sobre la inteligencia del cuervo. Y en algún momento se le compara con la de un chimpancé. Bingo. El cimio emplumado. Mejor imposible, ¿cierto? Además, qué linda la foto que pusieron. En fin. Entonces los títulos son súper, súper mega claves. Luego, pues ya esto ya es un poquitico de... Entonces, es la revista, como ves, que me fascina. Yo creo que, espero que Javier nos hable de, como ves, en el curso. Es de la UNAM de México. Y es una revista que dirige nuestra gran amiga Estrella Burgos. Y ella me invita mucho. Y entonces uno puede darse el lujo de escribir... Estoy antropomorfizando el robot Curiosity en Marte. Comenzando simplemente como si fuera una persona, ¿no? Este es el cuento de dos planetas hermanos. Nacidos de los mismos padres. Es como si fueran humanos. Hace 15 millones de generaciones humanas. Es más fácil. A la gente le queda más en la cabeza cuando uno habla de 15 millones de generaciones humanas que en millones de años. Eso es una forma, ¿cierto? De acercar. No hay que hacerlo siempre. Criados en la misma cultura y el mismo vecindario. Bañados por la misma luz y el mismo calor materno. En aparente igualdad de condiciones. Sin embargo, uno murió y el otro vivió. Uno perdió casi toda su atmósfera y el otro la supo retener. Uno dejó de latir y el otro pulsa con vigor. Uno se tornó rojo y el otro azul. Estamos hablando de la Tierra y Marte, obviamente no. Marte es nuestra única familia. Quizás algún día encontremos otros primos. Hasta ahora los más cercanos podrían estar a unos cuantos trillones de kilómetros de la Tierra. Pero Marte es como nuestro hermano y delincuente. Nuestro hermano delincuente. Por eso volvemos a él una y otra vez. Casi con remordimiento. Y siempre con las mismas preguntas. ¿Por qué aquí y no allá? ¿Por qué ellos y no nosotros? Y luego empieza a hablar de cómo la NASA está estudiando con el robot Curiosity la evolución de Marte comparada con la evolución de la Tierra. Esto es un día que lo que hace es que te invita como que a seguir leyendo. Esto se lleva un montón. Esto se lleva dos mil palabras. Ese es el problema. Por eso es que es chévere tener esos medios. ¿Cierto? Explicada en la ciencia en palabras sencillas, el concepto de apoptosis, que es cuando las células humanas mueren, ¿no? Los que saben. Cada célula en el cuerpo humano, según los estudios más recientes en el campo de biología celular, está preparada para suicidarse. De hecho, parece que todas las células vienen armadas con los instrumentos de su destrucción potencial y que cada hora millones de ellas se destruyen a sí mismas dentro del organismo. Claro, es una descripción larguísima, pero ya uno después sigue diciendo, esto se llama apoptosis. Y de ahí en adelante, pues hablas de apoptosis, tranquila, porque ya hablaste de la cosa. Y además, aquí hay más, más, estos son descripciones de personajes que ya nos estamos adentrando en lo literario, pero bueno, ¿por qué no? Entonces, Richard Preston es un gran, gran periodista, escritor de la ciencia. Hablaba de esta mujer, una mujer suiza que había sido criada en Sudáfrica. Tenía cuarenta y pico de años, cabello, cenizo y vestimiento impecable. Nicole Grasset era descrita como un huracán en un vestido de dior. Sí, se necesita no tener que jugar con eso, ¿cierto? Si uno quiere ya meterse en ese campo. Esto es un libro, uno de esos libros de los niños, basado en un personal que busca los calamares, el calamar gigante, el calamar colosal, que nunca lo han encontrado, lo han encontrado entero, han encontrado pedazos, el del colosal, del gigante sí. Y al tipo le pasó realmente esto, lo había perdido todo al mar, no al mar realmente, a la criatura. Entonces, la criatura ya está en mayúsculas porque es esa criatura de la que hablamos, ¿no? Hipotecó su casa, se divorció de su esposa, se perforó el oído izquierdo en un accidente de buceo. Esto es todo verdad. El calamar colosal, su magnífica obsesión, era tan solo un sueño líquido. Pero esa noche, Alberto O'Leary, el nombre es de mentira, miró hacia el abismo y otra vez, el abismo le devolvió la mirada y me copié a mí misma. El caso es que, bueno, hay muchas maneras, ¿cierto? Si ustedes se quieren meter con estas cuestiones literarias, sería muy bonito, ¿por qué no? Lo han hecho algunos investigadores, periodistas, y les sale muy bien. ¿Qué más aquí? Esto sí es importante para ustedes, las comparaciones y las metáforas. Porque ahí es donde van a poder explicar, ¿cierto? Cómo, cosas como, ¿esto quién lo puso? Dennis Overbayet, del New York Times. Es una maravilla, él es un físico y explica la física de una forma linda. El doctor Sharma y sus colegas pensaban que se estaban acercando a la gran ballena blanca de la ciencia, el bosón de Higgs, etc. Claro, aquí uno juega con que el lector tenga cierto nivel de cultura. No todo el mundo sabe que la ballena blanca, ¿cierto? Pero bueno, él lo hace. Un meteorito es como un helado que sirven en los restaurantes chinos, congelado por dentro con una capa crujiente por fuera. Eso es clave para nosotros los investigadores o para los periodistas que hablamos de ciencia, cuando hay que hacerlo, ayuda. El experto llevaba el equivalente en virus a la población de la China dentro de una botellita. Sí, es como más. Bueno, los delicados cuerpos de las criaturas abisales son como droguerías esperando a ser estudiadas. Pero estudiarles desde un buque en la superficie es como tratar de estudiar una mariposa desde un avión. Eso es lo difícil de dar a entender. Bueno, no olviden las ilustraciones, el poder de una ilustración. Mire, cosas que se derriten y cosas que nos importa que se derritan. Es todo más, pero es así. Ustedes en todas estas universidades que estamos representadas aquí, institutos y todas estas investigaciones, seguro que hay un montón de ilustradores o departamentos de ilustración. Perdón, yo me uniría en una fuerza constante con ellos para pedirles estas cosas. Cosas como el poder de una imagen. Esta imagen dice mil quinientas cosas al tiempo. Porque además no hay madre más delicada y más cariñosa que una mamá lagarca. Es decir, es increíble. Entonces, ahí estás diciendo mucho y al mismo tiempo este poder contenido, ¿cierto? De la mariposa parándose aquí en cualquier momento se la zampa. Y yo creo que ya la poesía de una imagen, que eso es una cosa increíble, esta imagen que tomaron del transbordador. De resto ya nos volvemos a meter en más de estas cosas. Esto ya es más poesía, ¿cierto? Es un libro que estoy escribiendo sobre la Antártida. O sea, cómo son estos témpanos gigantescos, ¿cierto? Que uno ve su simplicidad aterradora, metáforas, contrastes, analogías. Todas se desvanecen, etcétera, ante la rigurosidad de estos monolitos. Ya esto es otra cosa. Pero quien le guste describir la ciencia. Se puede decir perfectamente así. Lo mismo, esto es un poema. Yo no sé nada de poesía, pero escribí un poema sobre Antártida. Y también los insto a que se metan con videos. Estamos haciendo una película, un documental, y después se va a convertir en una película de ficción. Con Nicolás Ordóñez, director de cine. El documental va a tratar, no es un documental de pingüinos. Con él estuvimos ahí en la Antártida también. Es un documental sobre nuestra relación como seres humanos con el continente antártico. Y esto qué significa para toda la cuestión, obviamente, el cambio climático. Pero es más filosófico. Es un documental de autor. Pero va a dejarte, ojalá, con la sensación de que, diábelos, qué está pasando allá y cómo me afecta. Pero es cómo este continente, uno llega todo como bravucón ante la Antártica. Y este continente te encarga de quitarte todo eso y tirártelo al piso y decirte, tú no vales nada. Aquí tú te vas a morir mañana. Es decir, esto es nuestra relación intrínseca. Pero antes estamos con eso, ya lo filmamos. Ahora estamos levantando la plata para seguir produciendo, que eso es carísimo. Y mostrarlo en cinematecas. Ya tenemos un montón de buenas ideas. Y de ahí queremos filmar ya una película de cine con actores, con cosas. Ya estamos empezando de filmar pasos. Que sería una de las pocas que se han filmado en la Antártica, pero que haga por la Antártida lo que ha podido ser Parque Jurásico por los dinosaurios. En el sentido que la gente todavía no entiende la importancia de ese continente. Y yo personalmente me han hablado, o he oído hablar mucho porque me he comprometido con ese mundo de hielo que nos manda nuestra existencia. Mucho, mucho de este planeta la debemos a lo que pasa allá. Y yo creo que ya estoy acabando ya la cosa. Sí, por eso, como decía Darwin, la ciencia del crédito es el que convence al mundo. Entonces, pues, yo los, ahorita hablamos de preguntas, pero los insto a que aprovechen a todos estos expertos que van a estar. Hoy o mañana voy a estar un ratito por la mañana. Yo no sé ya. Veremos qué nos podemos hacer. Pero que me parece genial que los investigadores trabajen, ojalá trabajaran con los periodistas o con los comunicadores. Y que piensen en varias plataformas, no se encasillen en una. Hay miles de formas de contar la ciencia. Entonces, pues, adelante. Agradecemos a Ángela por su participación. Ahora Jimena Ruiz, jefe de prensa de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y Claudia Gil, líder del programa de divulgación científica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Van a compartir con nuestra invitada las preguntas que ustedes hicieron por escrito durante la conferencia. Si tuvieras que casarte con un tema, ¿sobre cuál tema sería y por qué? Es que esa pregunta es tenaz porque es que la ciencia es interdisciplinaria. Entonces, si uno se casa con el tema, por decirte, de la paleontología, ¿cierto? Y se dedica a escribir dinosaurios sobre dinosaurios o criaturas del pasado, pues, se fregó si no sabe geología. Entonces, ahí ya por ahí, tocó meterse por la geología. Se fregó si no sabe evolución. Entonces, por lo general, el periodista de ciencia tiene que saber un poquito de todo. Entonces, para escribir sobre el andarte hay que saber cambio climático, hielo, geología, glaciología, oceanografía, evolución, que pasaba con el continente y guanduana. Entonces, para responderte tu pregunta, pues, yo estoy casada con el espacio, el mar y el hielo. Un poco eso. Pero eso me hace, me casa con un montón de otras ciencias también. Bueno, por acá hay una que, digamos, aplica más como para nuestra región, para la ciudad, en lo que estamos trabajando en la red. Dice, ¿cómo empezar? ¿Cómo abrir espacios para contar la ciencia en medios locales que no tienen la costumbre de publicar estas temáticas? Uf, qué preguntaza. Ahí viene el reto de seducir, la palabra operativa. Es el seducir. Pues, mira, esos editores de medios locales están pensando en lo que están pensando. Ellos no tienen la idea en la cabeza. A mí me pasó eso toda la vida. Es decir, yo empecé a tratar de venderle ciencia al tiempo cuando, a ver, en los años 80, me dicen, usted, ¿qué, qué? Entonces, la seducción comienza en estudiar bien ese medio. ¿Qué cubre? ¿Qué cubre? Si cubre, por decirte, los afueras de Medellín, ¿qué está pasando interesante que yo pueda ligar a Medellín con alguna investigación interesante que se esté haciendo, de la cual yo sepa o quiera averiguar? Tienes que, es como, eso es como el mercadeo. Tienes que darle al cliente lo que el cliente quiera. Uno es el que vende y el otro es el cliente que compra, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a ese cliente? Tienes que ponerte en esos zapatos de ese editor y estudiar. Es que esa es la cosa. Es para que no le pase lo que me pasó a mí con Wired la primera vez. Me mandaron al diablo. Bueno, entonces, y la otra es no ser simplemente honesto y decirle a ese editor, mira, ¿podría yo ir a hablar contigo? Estás ocupadísimo, tengo estas ideas. Acerquémonos un poquito. Eso es una, eso es otra forma, ¿no? Otra forma es buscar, por ejemplo, la Feria de las Flores de Medellín. Empieza la semana entrante que envío, me va a perder carrabia. Entonces, no sé, en la Universidad de Antioquia están estudiando la evolución del polen de la flor. ¡Wow! Ok, si ves, ahí hay un contacto inmediato. ¿Qué están haciendo en botánica? En cualquier cosa que involucre flores mundial y local. Si incluso hay un estudiante o un profesor que está tratando de estudiar por qué esta florecita tiene cinco pétalos y no cuatro, agarre a ese estudiante o profesor como ancla. Y luego métale toda la parte, o más de background, de qué se está haciendo y ofrézcaselo al editor como, mira, te tengo un artículo divino sobre las flores que lo podemos colgar el fin de semana en que abre la Feria de las Flores. Eso lo hacía yo mucho. Yo usaba, a mí me tocaba, yo aprendí a hacer, me las aprendí todas, porque en el Hegel todo el mundo decía, no, no me interesa. Entonces, aprendí a disfrazar todo. Entonces, yo disfrazaba, por ejemplo, eso, cuando salió Parque Jurásico hace tiempo, la primera que era la buena. Las otras son una basura. Me fui a hablar con la directora del Museo de Lámbar en República Dominicana. Yo ya sabía que venía la película, o había visto el trailer. Y no me acuerdo por qué supe, o me averigüé, lo de Lámbar de República Dominicana, o lo leí en alguna noticia chiquita. Y me agencié la forma de hablar con ella, y fue genial porque ella terminó invitándome, a mí incluso a República Dominicana, que yo no me esperaba a ver el ámbar con inclusiones. Pero entonces, fue genial porque el artículo se lo vendí al editor como, ¡Uy, mira, algo nuevo sobre Jurassic Park! Pero resulta que en República Dominicana tienen un ámbar rarísimo, y ya, lo vendí. Y entonces la cosa empezaba así, porque en las vitrinas la cosa de... No, empezaba con la película. Tres frases boas, dos frases sobre la película. No volví a hablar mucho de la película. Comencé así, y ahí mismo enganché con la ciencia del ámbar. Y entonces eso fue una forma de vender. Uso mucho, por ejemplo, cuando era editora de cocina, me tocaba usar los cumpleaños de los países, los festivales de independencia de los países, para meter las empanadas de Bolivia. Entonces hacía lo mismo con la ciencia, lo hacía cada vez que salía un libro. Entonces hay que estar pilo a lo que pasa localmente. Y yo creo que eso uno es... Lo que tiene que tener es la creatividad de pensar cómo le enchocolo el gol a esta persona. Le prometo que no es imposible. Otra pregunta que nos hacen por acá es ¿cómo contar la ciencia en otros medios que no sean los tradicionales? ¿A qué estrategias o a qué otras acciones podemos acudir? ¿Como redes y tal? Sí, tal vez. No, pues mira... Yo creo que si uno tiene creatividad, ya quisiera yo... Es decir, aquí sale un youtuber, a mí la gente me dice ¿Usted debería volver a ser youtuber? Pero yo no tengo quien me filme, no sé, filme, necesita como cinco ángulos, y no, que es genial, la cantidad de tiempo, no, mejor dicho sí. Pero ¿por qué no? Ustedes conocen a Javier Santaolalla, por ejemplo. Es un físico él, ¿no? O sea, en fin. Entonces, eso es otro calibre, pero es perfecto. Seguro que aquí debe haber más de una persona que debe ser muy extrovertida y muy buena en cámaras. Eso sí, esa es una. La otra es inventarse lo que se hicieron en los Andes, que seguro aquí lo pueden hacer igual de bien, sino mejor. Se llama Shots de Ciencia, que es un podcast. Búscalo por ahí, Shots de Ciencia Unidas. Es un podcast hecho por dos muchachos de doctorado de los Andes. A ver, uno es químico, el otro no sé. Que tienen buena relación entre ellos, como creo que hablábamos antes. Y entonces, la ciencia es muy rigurosa, pero la tratan de, oye, usted sabía que este tipo inventó esto, sino como así. Entonces, ¿qué? Pero, ya me démoslo. ¿Y qué? Entonces ellos se ponen en los pies del lector que no saben nada del tema. Dicen, oye, no tengo ni idea de esto que tú dices. ¿Por qué no explicas esto del virus? ¿Cómo funciona? Y eso es todo acompañado de sonidos naturales, de golpe de cierto, como que el efecto especial de ruido, o algo, cosas que se caen al suelo. Es muy divertido. Eso es una forma de contar. Yo, obviamente, los videos nunca fallan. También las redes sociales no fallan. Pero las redes sociales, pues, uno tiene que saberlas usar, porque si uno pone un montón de basura y babosadas cinco veces diarias, ya nadie vuelve a creerte. Entonces, que cada cosita que pongas en una joyita pulida, así divertida, histórica, importante, lo que sea, llamativa, ya sea por una foto, por lo que la gente diga, cuando esta persona publica, lo que hace son cosas que valen la pena. Entonces, esa es otra forma. Pero, básicamente, pues, plataformas hay todas las que quieras. Es que tan dispuesto estás a realmente explicar el tema de forma entretenida y diferente. Esta tiene, digamos, relación con esa. Sí. Y si tenemos limitantes de recursos económicos. Claro, no, pues, esa es la primera. Por eso es que ya no puedo hacer YouTube. YouTube. No tengo tiempo. Pues, la limitante de recursos económicos, yo creo que si uno tiene algo de creatividad, uno empieza a buscar, en cierto, uno no trabaja solo. Así como la ciencia no se hace sola ni en un vacío y la gente que trabaja en ciencia se une, pues, los que comunicamos ciencia nos deberíamos unir. Para hacer proyectos. Entonces, lo primero que yo haría sería pensar en qué plataforma me gusta, quién de mi institución, si es el caso, está haciendo algo. Y entonces, ir al departamento, ya sea de, cierto, de Unimedios de la Nacional o los de acá. Y decir, oiga, yo quiero, tengo esta idea. ¿Ustedes cómo me ayudan? Yo creo que las instituciones lo pueden ayudar a uno. Ya cuando uno tenga una cosa más desarrollada, ya uno puede empezar a pensar en más alto, ¿cierto? Uno tiene que demostrar primero algo antes de que le pongan bolas. Entonces, la otra es crear un blog que ya es mucho más tradicional y, ¿por qué no?, unos blogs maravillosos. Lo que pasa es que la gente ahora está viendo son como videoblogs y todo lo que la gente está viendo es en el teléfono. Es la otra. Piensen en la plataforma del teléfono como lo que viene. Entonces, pues, yo hablaría con los ingenieros de software, de, cierto, de ingeniería y decirles, oiga, ¿qué se les ocurre si quisiéramos hacer este proyecto? Mejor dicho, tendrían ustedes que empezar a buscar, a tocar antenitas como las hormigas porque a uno solo le queda complicado. Ya trabajo en red. Sí, trabajo en red, en equipo. Y pensar fuera de la caja, como dicen los gringos, Think outside the box, ¿no? No se encajille, no se encajone. Piensen en otra cosa. A mí me enseñaron hace tiempo, trate de pensar en grande. Por ejemplo, pucha, filmar una película en la Antártida, hello. Entonces, eso se van juntando las estrellas. No me pregunte cómo y de golpe aparece el director del programa Polar Español. Oiga, yo vi que usted está haciendo eso, yo le ofrezco el buque. Ajá. Entonces, pero claro, ese trabajo empieza mucho antes con mucho hormigueo entre ustedes. Entonces, búsquense los que, ¿cierto? Uno encuentra con quién trabajar y con quién hacer clic. Y luego, pues, hay solitarios que trabajan solos y lo hacen muy bien, pero está más trabajo también. Por aquí hay una que la voy a leer textual. Dice, ¿cómo combatir la mente cuadriculada de los investigadores para hacerles entender la importancia de saber contar la ciencia? Pues, es que los investigadores son gente también. Lo que pasa es que ellos les han enseñado otra cosa. Ustedes son gente. Son gente. Son personas. No, lo que pasa es que, a ver, tiene que ponerse... ¿Cómo lo haría yo poniéndome en los zapatos del investigador? A ver, es que el investigador le ha enseñado una manera, el que veíamos a Adela antes, un mundo, y lo han enseñado con toda la razón a temerle al periodista. Entonces, lo primero que yo hago cuando hablo con un investigador que me ha tocado muchas veces, investigadores que son muy serios, más cuando lo oyen a uno con el acentico hispano. Y yo estoy hablando con un experto en, qué sé yo, cierto Washington, sobre algo muy sólido. A la cuarta frase, ya se han dado cuenta, esta vieja leyó mi investigación, leyó la tendencia que escribo. Se me tomó el tiempo de saber dónde está mi laboratorio. Esta señora, por lo menos, como que hizo su tarea, y ellos no esperan que uno les haga las preguntas más, digamos, intelectualmente científicas complicadas. Digo, mira, leí tu artículo sobre esto, me pareció interesante, no entendí ni la mitad, y siempre se ríen. Pero, entendí esto, me parece que la importancia es esa. ¿Tú crees que en este momento es importante destacar esto? ¿O qué? ¿Cierto? Y ya un poquito le hablas. Hay unos que te exigen que les manden las preguntas antes. No hay problema. Esa era otra pregunta, ya que tocas ese punto. Algunos dicen que, ¿qué opinas cuando el investigador le pide al periodista que quiere revisar? Por un lado, las preguntas, y por otro, de pronto, el borrador del texto. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que sí, porque yo soy de las pocas periodistas de... Bueno, a ver, es que la ciencia es muy somada. Y uno de periodistas lleva, pues, muy poquito tiempo analizando un tema que un investigador lleva muchos años. Entonces, es un poquito arrogante de parte nuestra no hacerlo. Lo que pasa es que yo entiendo, o la política, o muchos otros temas, son mucho más sensibles. Y muchos son temas de que el político te digo, te dice, yo no dije esto, lo voy a quitar. No, eso sí, de malas, mijito. No, no, eso sí, a ese sí no. Pero yo sí comparto, yo llevo 30 años, no en todo, ¿cierto? En algunos en que yo veo que yo puedo tener dificultad, lo comparto. Pero le pregunto, le digo, mira, ¿puedes decirme si la embarré? En esto y muchas veces le mando solo las citas textuales, pero muchas veces le mando la nota completa cuando es narrativa. Nunca en 30 años de carrera un científico, y mira que he hablado con científicos complicados, me han dicho desde James Watson hasta el científico de la Universidad de Alau, me han dicho, cambio eso, nunca me cambian una descripción física. Yo a veces digo, fulanito caminaba encorvado y abrió los ojos y miró al cielo y dijo, ah, entonces no, ya no caminan encorvado, eso no lo, eso es lo que no quieren es quedar mal con sus peers, con sus compañeros. Entonces, que yo lo entiendo, pero también los científicos tienen que ponerse los zapatos de uno, y porque hay científicos también, entonces yo les explico, que a veces me dicen, mira, que eso lo hablamos mucho con Jorge Zuluaga, en astronomía las dimensiones astronómicas son tan grandes que está bien aproximar un número, está bien, porque eso es demasiado grande, tantos billones de años, ludes, puntos, no sé qué. Pero en cambio, si estás hablando de un submarino que está allá abajo, y la presión del agua puede hacer implotar el casco a los 300.5 pies, si tú pones 300.8 o 300 pies, no es exacto, porque la presión que daña el casco son 300.5, eso está bien, eso tiene que ser, eso tiene que ser así de riguroso. Hay cosas que no contribuyen, y muchos de los científicos lo que no entienden, entonces, ¿esto cómo se vuelve? Mi respuesta es que cuando ellos me piden esto, les digo, mira, ponte en mis zapatos, yo no puedo dedicar 50 centímetros de mi espacio a hablar de todas las instituciones que trabajaron contigo. No. Entonces ellos se aterran porque yo digo, Jorge, el astrónomo Jorge Zuluaga de B.A., punto. Entonces, claro, no, yo le digo, mire, Jorge, no voy a decirme su piel, ni suena, no, obvíes. Pero, ¿ves? Es este tomeidaca sensible, respetuoso, en que ellos ven, ok, esta niña me está preguntando esto, está bien, o muchas veces, muchas veces ellos tratan de corregir gramática, y yo no les pongo verdadero, sí, 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 claro, claro, no te preocupes. Pero lo de ellos sí, es decir, por ejemplo, hace ocho días salió ese artículo en El Tiempo el otro domingo sobre un telescopio de neutrinos que están haciendo en Polo Sur, que hicieron en Polo Sur, que detectó un neutrino extragaláctico, y yo estuve viendo esa construcción de ese telescopio, y dije, pues voy a escribir la nota, pero pues yo no sé física de neutrinos, es decir, un poquito, me encanta. Entonces, terminé el artículo y se lo mandé a Zuluaga, que es mi astrónomo de cabeza, y le dije, oiga, Jorge, dígame si la embarré, mi angelilla está perfecto, solo que usted llega el momento en que habla de que los neutrinos, ¿cómo es que es la cosa? No me acuerdo si era cuestión de que, eran muy pesados o eran livianos, alguna cosa, te queda mejor poner que eran muy livianos, a su postura u otra cosa. Es cierto, ellos le aportó exactitud, a mí no me importó, entonces, él no tenía nada que ver con el experimento, pero para mí Jorge es un gran fuente, entonces, le pido esa ayuda. Entonces, la respuesta a la pregunta de si yo le doy a los científicos la nota, depende, depende, las dudas que pueda surgir, la complejidad, yo trato de hacerlo, cuando me lo piden, depende, les puedo mandar un trozo, pero siempre hay este diálogo, y siempre me sale bien, pero si estoy escribiendo sobre el señor alcalde, pues entonces, pues tal vez no. Entonces, eso, los periodistas científicos, cada vez más nos inclinamos a eso, en las conferencias hay temas enteros sobre esta cuestión, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí recogimos como todas las ideas en torno a esas mismas temáticas. Y pues, para cerrar, esta, ¿cuál crees entonces que es el lenguaje y forma más precisa o acertada de trabajar con el público infantil, que ya tú vienes también incendiando? Buena pregunta. Incendiando. Los niños, no como los caballos, como los caballos de carreras o como los caballos, tan pronto sienten o notan que el jinete está como nervioso o que no está muy seguro con lo que está haciendo, te botan. Los niños detestan que se les escriba a los niños, a los niños los tienes que trazar como adultos. Entonces, les escribe simplemente que la complejidad de las ideas es más digerible, pero el resto a un niño, yo les estoy, si ustedes fueran todos de 10 años, les estaría hablando igual. Entonces, eso me ha resultado muy bien porque a los niños se sienten como, wow, y que obviamente que entiendan, claro. Entonces, ¿cómo más se les escribe a los niños? Pues, aludiendo a temas, cierto, ellos, su mundo es el colegio, pero no todo tiene que ser en comparaciones con el colegio, porque a veces a ellos les gusta sentirse más grandes. Entonces, su mundo puede aludir a la universidad, aunque el chinito, pues, acaba de entrar al colegio. Entonces, un poco uno alude a eso y claro, entonces, en un libro ya una novela con personajes, pues, yo no desarrollo mucho los personajes en estos libros porque no se trata de eso. Yo lo que quiero es desarrollar la aventura con la ciencia. Entonces, estas novelas no son profundas ni mucho menos. Cierto, no son un Harry Potter en ese sentido que tienen todas estas psiquis. No, son novelas de acción y claro, la relación entre los muchachitos y naturalmente que hay una cierta tensión de que a fulanito le gusta, me engana, pero se muere del susto. Pero eso se deja ahí como flotando en el aire. Y los niños me preguntan, ¿y qué pasó con Julián? ¿Si le dio el beso a Isabel? Y ahí lo que importa es la trama al final de la ciencia. Pero el punto final es que los niños les interesa y hay que saber contar el cuento, cierto, tienes que dejarles cada capítulo, eso sí uno lo piensa mucho, que sea como un cliffhound, que termine como un punto, cierto, que tú termines este capítulo y uno, y uno diga, ¿y ahora qué sigue en el siguiente? Mis capítulos son un poco largos, he notado que los capítulos de muchos libros son mucho más cortitos. Entonces, todo depende, yo creo que la trama lo dicta, un poco, cierto, entonces uno cambia de escena. Por ejemplo, estás escribiendo un capítulo donde hay, qué sé yo, un gorila que lo están secuestrando para llevárselo para África, para llevárselo para América, y entonces es esa escena, pero luego tú tienes que jugar con el tiempo, al mismo tiempo el niñito se había infectado con un virus y nadie sabía lo que era un virus, que es una de las tramas de esos libros. El niñito le infecta un virus y nadie sabe qué es ni qué le pasa. Y la novela es una carrera para averiguar qué pasa, entonces mientras el virus va, eso es como un punto, tienes como varias tramas de tiempo, mientras el virus infecta al niño y va haciendo cosas en su cuerpo, pasan un montón de cosas en otros escenarios, entonces yo a veces, por ejemplo, pongo Lucas se sentía cansado, le dolía la cabeza, se levantó, se tomó un vaso de agua, no sé qué, estaba aterrada, estaba no sé qué, estaba asustada, no sabía qué le pasaba, punto, y al final, tiempo transcurrido desde el contagio, 40 horas y 2 minutos, ese termina un capítulo, y luego comienza el otro capítulo con otra escena, entonces eso es, tienes que ser herramientas literarias básicas, pero no tan básicas en el sentido que pues si uno no se las enseña, uno no sabe cómo es la cosa, pero sí, es un poco como, yo pienso mucho visualmente cuando escribo, entonces trato de darle a la gente colores, sabores, olores, como si estuvieras viendo una película, un poquito, eso hay gente que escribe más así, hay gente que escribe mucho más interiorizado, más, más, Ángela, a propósito, qué pena, una pregunta, cómo funciona cuando tú envías los textos a esas publicaciones con las que trabajas, tú sugieres y envías también el material fotográfico o gráfico, o eso lo hacen ellos, cómo funciona. Muy buena pregunta, de ambas maneras, cada vez más y más los editores de todas las revistas y periódicos exigen y esperan que tú entregues todo, no solamente fotos, te están diciendo, ¿y usted no tiene videos? ¿Dónde están los audios? y uno, ups, entonces, entre más tú tengas una cosa completa, un paquete, más puedes coquetearle a ese editor, pero eso es obado, porque es decir, a ver, el proceso de edición cambia muchísimo, es muy interesante, para mí ha sido la experiencia, por ejemplo, en periódicos, aquí a veces me asusta, porque a veces no me tocan un pelo y digo, pero, o sea, todo el mundo necesita un editor, hasta García Márquez tiene un editor, entonces, Pedro, Scientific American, Wired Astronomy, sobre todo, NASGEO, no tanto, pero el diablo, vea, Scientific American, les voy a decir cómo fue esta cosa, ese artículo de la Amazonas, de por qué la Amazonas es tan biodiverso, comenzamos como en febrero del año pasado, se publicó como en mayo, junio, no me acuerdo, y el punto es que yo primero comencé con un pitch, fulanito, que al que yo ya conozco, le mandó esta idea, de este investigador, que está haciendo esta, esta cuestión sobre por qué el diablo son las de la cuenca, es tan biodiversa, es un, hay varias escuelas de pensamiento, esta es una, él escribió este paper, lo primero que van a querer en esa revista, es déjeme ver el paper, aquí, entonces uno le dice, mira, ya uno ha hablado con el científico, doctor Jaramillo, Carlos Jaramillo, de acá de Colombia, le puedo, estoy en estas, buenísimo, Ángela, vea, mándeles esto, y lo primero que yo le digo es, Carlos, tienes videos, fotos, entonces me dice, tengo un video de un time lapse, buenísimo, de cómo se inundó el Amazonas, en el, por ahí en el, en el Cretácico, entonces te lo puedo dar, no sé qué, entonces yo trato de darle todo eso, de primeras a esta editora, para darle todas las herramientas, que puedo, y luego entonces, claro, en ese caso el tema, me dijeron, oigo, a este tema, le gustó, le llamó la atención a la editora, de la revista impresa, que eso es chévere, porque eso es como más, de más categoría, que se, bueno, pero, 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 los que leen más, son los de los lines, me da más risa, no me funciona eso, el caso es que entonces, la editora, de la revista impresa, empezó, mandame las preguntas, con que estás trabajando, cuáles son las conclusiones, no sé qué, y luego ya leía, decía, pero es que esta conclusión, no me parece que tú deberías abordar este ángulo así, sino que opinas de así, este tomé idea, que ya casi que me tocó escribir el artículo, durante el pitch, durante el proceso de oferta, después entonces, lo mandé, y empezó ya lo que es la edición, me dice, está linda tu introducción, me encanta, pero esa transición, entre el primer párrafo y el segundo párrafo, no funciona, por esto, ¿qué tal si lo abordas así? Claro que sí, obviamente, entonces, mientras tanto el investigador, pero Ángela, es que si lo abordas así, lo que yo quiero decir es así, entonces, finalmente todo funciona, y luego al final, me dicen, oye, y no vas a poner los, los pies de foto, o sea, uno de periodista, no usa, esta criatura, que son los pies de foto, hay revistas como, que quieren, que cada frase, cada renglón, tuyo, esté justificado, entonces, el río Amazonas, queda en la cuenca, no sé qué, justifique, pero a ver, con un mapa, hay que justificar, todo, cosa por cosa, fue un proceso, tan interesante, tan exhaustivo, pero entonces, claro, así evitan que se les cuelen, y de todas maneras, se les cuelan embarradas, nueve meses, pero, eso, digamos, es un extremo, New Yorker, la revista New Yorker, tiene un fact checking, que puede durar ocho meses, o sea, tú dices, hace cuatro años, fulanito estaba, caminando, y vio una flor roja, en el piso, ellos mandan a averiguar, al servicio botánico, nacional del parque, si realmente la flor era roja, o era naranja, pero claro, esas son esas revistas, y después estaban otros periódicos, que deberían hacer su trabajo, y no lo hacen, y ha habido muchos periódicos, que la embarran, de forma, yo no me como la excusa, de que no tienen tiempo, los periodistas, uno tiene, uno no puede ser mediocre, y el tiempo no puede ser una excusa, no sé cómo hay que hacerlo, o sea, cosas como, por ejemplo, cuando se descubrió el planeta, Trappist, ¿no? Trappist, un planeta, un planeta, que se descubrió, fuera del sistema solar, de hecho, ese anuncio se hizo también aquí en Medellín, bueno, en fin, y con Jorge Zuluaga, Jorge Zuluaga se inventó una vaina, que se llama, Gazapos Científicos, es una página en Facebook, y me puso a mi administradora, y a mí me da una pena, una vergüenza, porque, pues, mucha gente, esa página la creó Jorge Zuluaga, como científico, y escritor, para que la gente se queje, y ponga, pase a la palestra, los medios que la han embarrado, entonces, el tiempo, o sea, como, yo no sé, qué editorial, yo creo que el señor se la fumó verde, el, 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 porque entonces, el planeta Trappist, es un planeta, cierto, que queda a equis distancia, mira, empezaron a hablar de una galaxia, una galaxia, que descubrieron una galaxia, o sea, por favor, y la pusieron a tan lejos de años luz, que era que más allá del Big Bang, la pusieron como que esto era lo más importante, que le había pasado a la humanidad, por no sé qué, mira, esto era una sarta de, una, una, una cosa llena de hipérboles, y de cosas, yo decía, pero este, ¿qué es este monstruo? Entonces, yo no dije una, ni ni ni, porque me dio como vergüenza, pero eso empezaron a, yo voy a ver críticas a esa página, bueno, nuestro adorado colombiano, que es un gran periódico, también en barra, es decir, a ver, estaban hablando, por eso fue que Jorge fundó los gazapos científicos, porque, claro, estaban hablando de los, ¿cómo se llama? Los, estos animalitos chiquiticos, que se les dicen osos de agua, los tardígrados, que es una maravilla de bichos, los tardígrados y tal, porque, pues claro, Mario Londoño, de la UDA, gran amigo mío, maravilloso, experto, algo sacó de un tardígrado, y entonces, ¿qué es lo que sale en portada? Una foto de un oso mamífero saliendo de un río. Yo entiendo que un editor no se, pero ese es el problema que tenemos en muchos, en Colombia, definitivamente. Que nos falta, pues esa, a ver, en televisión, ¿qué pasó? Canal 1, estaban hablando del descubrimiento, o del, no del descubrimiento, de la detección de la primera onda gravitacional. Bueno, y entonces, Canal 1, llama, no sé, alguna persona, el periodista, y en vez de llamar a un físico, a un astrónomo, llaman a un astrólogo, con G. Entonces, el astrólogo, el astrólogo pobrecito, ay, me dio a empezar con él, que le preguntaban, que qué opinaban las ondas gravitacionales, y le decían, no, y es que tú estás, estas energías, y estas cosas, él no sabía. Entonces, pues, los que hay que educar, son los, los editores de los medios, ¿ves? Muchas veces, los que maquetan y titulan, no son los periodistas como debería ser, es el director de arte, jalo, el director de arte es un gran artista, pero de lo otro, pues, no sabe, no tiene por qué saber, no le toca. Entonces, pues, eso, es que está como mal distribuida, esa carga de trabajo, pero yo, eso por un lado, pero es muy lindo criticarlo aquí sentado, pero vaya que a mí me pase eso, seguro me pasará con temas muy complicados, uno lo que tiene es que preguntar, y asegurarse, el fact-checking, ¿cierto? La niña de Wired y de Santífica América, no saben necesariamente la cosa, pero se aseguran de saber, yo podría no saber bien que es un oso de agua, y tal vez pensar, de verdad, averigué, miremos si qué es, ¿no? Ese tipo de cosas, es uno tener como esta chip pensando, bueno, averiguemos, chequeemos, chequeemos un poquito antes de lanzarnos al ruedo, eso es lo que nos falta, o nos falta, pues, eso es lo que hace un periodista investigativo, un periodista científico, es que es un tema muy complicado, que no lo sabe. Vale, Ángela, mil gracias. Muy bien. Pues, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.